El dengue no se va con el frío, yo no me confío. El zancudo sobrevive al frío, vive en nuestras casas. Sus huevos resisten los cambios del clima, cuando hace calor, frío, llueve o hay humedad. Se crían en las paredes de cualquier objeto que almacena agua, especialmente en floreros, llantas, botellas y baldes. Sobreviven hasta un año y nacen en el calor. Por eso, la prevención es la mejor opción. Lava, escobilla y tapa bien los recipientes donde almacenas agua. Elimina los objetos en desuso. Recuerda, el dengue no se va con el frío, yo no me confío. Unidos contra el dengue, sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú